Él es Alí Víquez, nació y creció en la provincia de Heredia, ingresó a estudiar a la Universidad de Costa Rica en el año 1984 y hoy, 32 años después, es el ganador del Premio Nacional de Literatura, entregado cada año por el Ministerio de Cultura y Juventud. Yo creo que los premios siempre son una oportunidad de dar a conocer más un libro y el reconocimiento sin duda es algo que los autores agradecemos. No obstante, no creo que un premio sea un dictamen definitivo acerca de un libro, porque el dictamen definitivo acerca de los textos literarios yo creo que solo lo da el tiempo. Para la universidad, espero que esto sea un estímulo para nosotros los profesores universitarios, porque recibimos ese reconocimiento por nuestro trabajo. El profesor Víquez obtuvo este premio con su novela El fuego cuando te quema, cuyo título fue inspirado en uno de los poemas del escritor español Juan Manuel Flores. Este es un texto que yo considero que se hace más para plantear una discusión que para resolverla. Es una discusión filosófica que se aborda desde la perspectiva de varios personajes y cada uno de ellos tiene posiciones encontradas en relación con los otros. Así que la idea era plantear una discusión filosófica por las vías de la literatura o de los planteamientos literarios. Ali es catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la UCR y recibirá ese reconocimiento el próximo 27 de mayo en el Teatro Nacional.